si mas es que tampoco les iba a poner mucho pues eso que ha sido un placer y ya está tampoco que es para decirle menos con el de Cadi casi un poco canso vamos a ir ya cabrón este me habrá looteado todo ya ah no ¡Suscríbete! De todas formas también te digo una cosa, yo no puedo ser la secretaria de todos ¡Suscríbete! ¡Uh, las tres llamas, tú! Me han esponjado ahí ¿Por qué? ¡Son estúpidas! Bueno... Empecé por... Con una me vale, ¿eh? No, no por eso esto, sino... Por eso... Pues nada, entonces... No te esperaré Ya estás por ahí ¡Vamos! Venga, última ya Igual me voy a por esos también Me acerco ahí Y luego sal con Fino también Porque no puedes esperar un poco, ¿no? Fino a salir No para que juegues, ¿eh? Porque ya, tío, que si está hasta allá por ahí, no creo que... Por eso... Oye... Oye... Si, si me voy a poner así... Sí, sí, sí A ver Si no le decía Por jugar Si no porque al final ¡Hombre! Ahora le toca esperar un poco A ver qué tenemos por aquí Nada Sí, ni las ¿Qué dices? ¿Me van a dar un franjazo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te acabo de escuchar Él ahora no contesta No te había oído hasta ese mismo momento Eh, a mí me hablas bien, eh Te hablaré como que era Santa gana, hombre, tú ¿Que te has convertido en Ilenia? ¿Por qué? No sé ¿Cómo hablas? Hablo como me sale el toto, ¿vale? Definitivamente Si te has convertido Un dinosaurio Vas a tener que ver Mi Victoria Magistral A ver, a ver si la veo Pues para mí ¿Venías a morderle? Pues te quedas conmigo, chatín Una bella dama, gracias, gracias Pero bueno Eh, para por ti No, creo que no No, no creo que no, eh Que es más por mí que por ti No sé yo Sí, sí, yo creo que sí Somos Lely Kelly Gordy, si gana por Ilenia Me haces 10 de 100 euros Hostia No dices nada Claro Claro, es que ahora Pa' quién tengo presión ¿Ah? Me suicido ahora mismo Que con Arca estoy todos los días Oye, pero una victoria es una victoria Que gane polillo Que gane polillo Que chulo es Pero bueno ¿Sabes los datos de polillo, güey? ¿Dónde vas, muchacho? Si me dieras conmigo una eurocortada Ve que me enfado No hay dinero en el mundo ¿Tengo trinas tendentes? Sí, sí Tengo trinas tendentes No hay dinero en el mundo Ahora vuelvo. Ahora te vas. Joder, aquí hubo uno. Pero yo me voy a quedar con esta luz de momento, eh. Así, sin preocuparme. Ya, que ya sé lo que es, eh. Que había una misión en una temporada, en los trampolines esos. ¿Te has pensado tú que yo soy lucínidas o qué? No. Quedamos 15. Yo te puedo decir que no estoy muy a dir justo aquí arriba, eh. Ya empezamos. No. 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 Mierda, joder Espera, voy a hacer una cosa Le puse esto Le puse esto No sé dónde se lo puse Será aquí Creo que será este Creo que la estoy liando Me van a tirar Lo estoy viendo Por gilipollas Buena No hay segundos para saber dónde tengo que ir Hostia, qué lejos Bueno, mejor Hostia Tú, que quedamos siete Deportaje de tonto Soy No hay Yo No hay No hay Madre mía, me ha reventado el cholo tú Madre mía, me ha reventado el dinosaurio solo, sí Madre mía, me ha reventado el cholo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¿Qué te he dicho, Lucy? Que ibas a ver mi victoria magistral.